Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos de nuevo a un pequeño vídeo del The Division, espero que estéis muy bien y hoy, no sé por qué, el juego no me ha dejado entrar, quería recoger unos cuantos suministros y recordaros lo que tenemos que hacer para el 1.8, pero no me ha dejado entrar el servidor o sea que he decidido enseñaros una web, tengo algunas webs que enseñaros que se me olvidaron en el último vídeo de webs importantes y una me la habéis recordado vosotros, pidiéndome, ya sois varios los que me han pedido dónde podéis hacer una configuración fuera del juego de vuestro equipo y mandársela a un amigo vuestro o amiga para que lo pueda ver y ponérsela igual, estudiarla o compararla o lo que sea, vale, pues hoy os voy a enseñar una web pero antes de eso, perdonad porque a veces el tito se le va a la cabeza y se le olvidan las cosas un saludo a todos los amigos y amigas que nos ven desde Perú, de verdad, un abrazo muy fuerte y de todos los sitios pero me pedisteis que os saludara y ahí está, verdad un feliz cumpleaños al amigo Diego y al amigo Giancarlo Pauletto que cumplen años o han cumplido años esta semana y a todos vosotros y vosotras miembros de la familia del tito que habréis cumplido años o que vais a cumplir años dentro de poco feliz cumpleaños, lo merecéis todo, que lo sepáis y luego un saludo al clan dobles agentes que me lo han pedido que vuelvan a jugar la peña ahí y luego el Mario de Restrepo también un saludo muy fuerte y no solo a ellos y a ellas sino a todos vosotros por estar ahí y por ver al tito muchas gracias de verdad y ahora sí que sí, os voy a enseñar una web que es esta, vale, de Division Build Planner está actualizada para el 1.7, o sea que no tendríais que tener ningún problema pero esta web solo sirve para lo que me pedisteis, vale, para poder hacer vuestra configuración como la tenéis en el juego, o sea, copiarla manualmente como la tenéis en el juego y poder enviársela a alguien como veis aquí tendremos todos los slots, tanto de stats primarios como el de arma, el de stamina o el de electrónica y aparte todas las piezas de equipo, vale bajo aquí abajo tenéis instrucciones, un poco para enseñaros como se maneja la pequeña web esta, vale las instrucciones, todo en inglés, recordad que podéis usar el traductor de Google para traducir webs completas tenéis la lista de armas, por si en algún momento no os acordáis de alguna las que son exóticas las tenéis pintadas con exóticas, vale las modificaciones de armas, la lista de equipos, vale ahí bien explicado, los sets, las armaduras de alto nivel amarillas lo exótico, vale, todo un poquito por aquí, pum pum pum, bien explicado también nos sirve como una web de datos, por si queréis echarle un vistazo a los sets de los talentos y todo eso, vale, o sea que no está nada mal tanto a los sets de clasificados como a los normales, o sea que no está nada mal también tenemos las capacidades, o sea, los stats de nuestros equipos las resistencias, cuál es la mayor, el daño al enemigo, a la armadura enemiga perdón, pero a veces al traducir mentalmente se le bloquea altito la neurona y eso, pues eso, aquí nos dice el mínimo y el máximo el mínimo y el máximo, el mínimo y el máximo de vida el mínimo y el máximo de vida por muerte la velocidad máxima de aceleración de habilidades que nos puede dar en chest ¿veis? en máscaras, en rodilleras, en mochila, en guantes, en pistolera entonces, esta web también nos va sirviendo mucho para ver todos los stats de cada pieza de equipo, para la máscara, para las rodilleras, para todo eso que os he comentado ¿vale? para todo, para todo, es una pasada y aparte lo podéis juntar con el vídeo que os enseño todos los sábados sobre los mejores modificadores y aquí abajo, navegando, podéis ir a los mejores modificadores a ver, de level 34, vale, me ha dicho el tito que nos ha salido uno de 7% de resistencia del escudo vamos a ver cuánto es el máximo resistencia del escudo, el máximo, bueno, la vida del escudo el máximo es 7,5, vale, pues el de 7 está muy bien pum, no sé qué yo quiero uno de curación de primeros auxilios para mí mismo, ¿cuánto es el máximo? vale, aquí puedo ver que el máximo es 6%, ¿veis? poco a poco, cuando comprendéis esta web podréis entender que es como un resumen de otras webs que os he enseñado pero la verdad es que lo veo bastante bien resumido y bastante bien explicado como para que sea una de las webs de datos por ahora, más a tener en cuenta, ¿vale? porque aquí abajo podéis ir navegando tenéis todas las skills, ¿vale? que están disponibles tenéis los talentos que aquí encontramos el de One is One que es uno que os digo que siempre hay que tener que es que si disparáis en la cabeza os puede devolver una bala cada vez que disparáis tenéis un 50% de que os devuelva una bala o es, o sea, es bala sí, bala no bala sí, bala no, es un cheto ¿vale? y lo veo todo muy bien resumido recordad que podéis usar el traductor de gole para traducir, ¿vale? entonces la veo una web muy importante a tener en cuenta aparte de su función principal por supuesto que ahora vamos a ello pero sin olvidar que aquí tenéis un resumen aquí abajo en esta web que os dejaré en la descripción de todas las armas todas las modificaciones de equipo todo el equipo clasificado para que veáis los bonus ¿vale? los enguantes todo, ¿eh? todo, todo, todo en amarillos lo que os puede salir todo, todo, todo y haceros una idea y no tener que ir tirando de entrar al juego a ver cuál me ha salido no, aquí podéis haceros una planificación total y absoluta ¿vale? pero la función principal de esta web ¿vale? en sí era que podáis copiar vuestra configuración o hacer la configuración que vosotros queréis a mano y mandársela a un amigo ¿vale? para ello tenemos unas instrucciones ¿vale? que es la segunda pestaña lo primero que tenemos que hacer es ir a archivo dar a crear copia ¿vale? y en crear copia le daríamos a aceptar simplemente ¿vale? o si queréis cambiar el nombre o lo queréis y nos abrirá una nueva ventana y nos tendremos una copia exactamente de lo que teníamos antes pero ahora sí que podremos modificarlo en la anterior no podíamos modificarlo en esta sí que podemos modificarlo ¿vale? si no la abre es porque recordad que muchos navegadores bloquean algunas ventanas emergentes os dirá Firefox o Google Chrome ha bloqueado una ventana emergente le dais al botoncito que os pondrá al lado opciones y pone permitir o abrir esta vez y os la abrirá ¿vale? una vez lo tengáis abierto ya no tiene ningún secreto ¿vale? aquí pone selecciona y además por el icono lo podéis ver ¿no? eso es en la pechera esto es la mochila ¿vale? así esto es la máscara esto son los guantes esto son las rodilleras ¿vale? pistolera todo eso muy bien pues esto como os he dicho es para ponerlo vosotros ya a mano elegiríamos una un body armor ¿no? le daríamos dos veces y ya veis nos sale la lista de la que queríamos poner ¿no? ¿qué quiero? ¿mandarle la configuración a mi amigo de la que tengo yo? pues me abro el juego o si me acuerdo y me lo voy poniendo todo igual ¿vale? vale pues yo uso el centrical ¿vale? gear set ¿vale? de esto uso la ninja bike ¿vale? por ejemplo pum lo vais poniendo pum 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 que algún stat no os corresponde al que vosotros tenéis directamente lo mismo ¿vale? le dais dos clics para modificar siempre dos clics ¿veis? y se os pone como para escribir borrar y pondrías no yo tengo 1252 ¿vale? para enseñárselo a vuestro amigo o para vosotros guardaros la copia de exactamente lo que tenéis vosotros ¿entendéis? ¿no? pues así iríamos haciendo lo mismo lo mismo con las armas ¿vale? le daríamos aquí ¿qué tipo de arma es? pues es una un assault rifle ¿vale? ¿y cuáles? ¿vale? aquí no le tendréis que dar el icono ¿veis? el icono os dará error no, tenéis que darle aquí assault rifle elegir el tipo de arma que queréis y una vez tengáis el assault rifle vais a primar y geapon ¿vale? le dais dos clics y ya elegís cual queréis aquí os salen todas las enmetralladoras ligeras ¿vale? que todos los rifles de asalto que hay ¿vale? M4 pondríais M4 aquí pondríais el talento que usáis adepto, ambushed, brutalidad por ejemplo ¿no? ya sabéis brutalidad, letalidad esas cosas son furia esos tres son vamos los básicos pues aquí iríais poniendo lo mismo podéis poner vuestros modificaciones la magazine y todo eso y así iríais configurando vuestro equipo ¿vale? iríais configurando vuestro equipo aquí uso por ejemplo la de ferro aquí uso los guantes de daño ¿vale? también los amarillos los skull que son los buenos ¿vale? pues así iríais haciendo una configuración de vuestro equipo tal o como la queréis tener vosotros o la que tenéis en el juego que es lo que me habéis pedido para poder enviárselo a un amigo una vez así lo tengáis todo configurado ¿vale? podréis mandarle la web o si queréis podríais compartir ¿vale? podréis compartirlo podréis mandarle la web o como queráis no habría ningún problema y ya está y así ¿vale? aquí podríais ponerle si queréis ponerle alguna notificación o algo le decís recuerda que te tienes que fijar que se te activen los talentos de armas ¿vale? por ejemplo ¿vale? ya está todas esas cosas yo lo veo bastante útil la web para lo que me pedíais es justo creo lo que me pedíais que es poder mandarle a vuestro colega lo que lo que teníais ¿vale? esto como veis es una suma o sea esto lo calculará directamente no os preocupéis no hace falta que lo cambiéis si queréis lo podéis cambiar podéis borrar todo esto y poner el dato que queráis pero eso ya os lo calculará dependiendo de lo que pongáis en el equipo en la estamina aquí ¿vale? si yo aquí pongo más ¿vale? pongo 23.000 cosa que no existe veis que me suma aquí 23.000 ¿vale? 234.000 que no existe poner los valores auténticos no vayáis troleando a la gente ¿vale? ponerle lo que tengáis en vuestro equipo y automáticamente se sumará ahí arriba no os preocupéis esto está todo calculado si tenéis alguna duda aquí tenéis las instrucciones aquí podéis poner el nombre vuestro nombre porque hoy habéis sido vosotros la descripción por si ponéis aquí nómada ¿no? o descripción de PvP pues os guardáis la de PvP ya tenéis la de PvP guardada como la tenéis vosotros o como la queréis porque recordad que aquí abajo tenéis todas las armas tenéis todos los modificadores toda la ropa con todos los bonus para poder haceros vuestra configuración ¿vale? todos los stats del chest de las máscaras todo lo que podéis tener de mínimo a máximo para así luego mirarlo aquí y en el juego iros a buscar esos modificadores o fabricarlos hasta que os salga el justo ¿vale? lo mismo con los modificadores que con la ropa aquí os pone el máximo y el mínimo de electrónica de armas de todo ya sabéis ya os lo digo yo siempre 267 es el máximo pum y aquí podéis buscar con qué os puede salir e intentar fabricar el máximo ¿vale? o comprar el que más os interese y lo veo bastante interesante la verdad es que esta web me ha sorprendido sobre todo por este buen resumen que tiene de todos de los talentos de las skills de los modificadores de la ropa de los sets de todo la verdad es que lo veo bastante bastante bien resumido y es una web que vamos a tener en cuenta a partir de ahora también aparte puede hacer nuestra build a vuestra elección ¿vale? y y mandarse a vuestro amigo guardaroslo para vosotros recordad para cambiar algo segundo botón o sea perdón le dais dos veces pum pum a lo que queráis cambiar y ya os deja elegir o os deja modificar ¿veis? muy fácil y muy sencillo aquí las armas lo mismo aquí le tendréis que dar al tipo ¿vale? armas largas y aquí elegiríais ya la que más os guste bueno familia pues ya está espero que os haya servido la ayuda la veo una web muy interesante la verdad espero que a vosotros también lo parezca y ya sabéis si es así suscribiros dadle al like y nos vemos en los próximos un abrazo muy fuerte familia